Hay una famosa frase que dice, se dio vuelta a la tortilla. Es lo que ocurrió con un sicario, que se fue a matarle a un mecánico y al final terminó muerto él. Esto ocurrió en Pedro Juan Caballero. Dos sujetos llegaron a bordo de un automóvil hasta el taller y vivienda de Genaro Delgado. Uno de ellos descendió del vehículo y con arma en mano fue a buscar al dueño de casa, quien también reaccionó en contra de su atacante, matándolo. Luego Delgado, a bordo de su vehículo, se trasladó hasta un hospital del Brasil donde actualmente se encuentra internado. En el medio, en la región umbilical. ¿Había algún hecho de una persona asesinada? Sí, un homicidio de una persona masculina, joven de 20, 25 años, que sufrió un disparo de arma de fuego a nivel del abdomen, región umbilical. ¿Umbilical? ¿Umbilical? Umbilical. El orificio de entrada en la región umbilical y salía en la región de la espada, espalda. ¿Un solo disparo? ¿Un solo disparo? Sí, así es. ¿Umbilical? 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 Según informaciones, habría ocurrido en el barrio Fardín Aurora. En este momento, se procedió a realizar la inspección corporal, donde se constató una herida en el abdomen, que le causó la muerte debido al shock hipovolémico que le dio. El mismo tenía consigo un arma de fuego también, que está incautado en este momento. ¿Umbilical? 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 ¿Umbilical?